I don't care, I love it, I don't care Sofía se encontraba sentada en la comodidad de su lujoso yate, imagínese, gozando para el lente de la cámara, pero un fuerte viento le hizo una mala jugada, ya que como usted ve, levantó el vestido de la diva, dejando al descubierto sus más grandes atributos. Y bueno, luego de 10 años, imagínense, Ricky Martin ya anda buscando un vientre de alquiler y no quiere solo un bebé, quiere dos y las quiere gemelas. Diversos medios de comunicación se encuentran y aseguran que el cantante Ricky Martin no puede resistir más y ahora que ya está casado con el artista Joan Joseph, se está animando a hacer crecer su familia. Después de la inmensa felicidad que ha vivido siendo el padre de sus bellos gemelos, supuestamente el actor ahora rentó un vientre para tener a unas niñas, imagínense, gemelas, mismas que supuestamente nacerían dentro de 5 meses. Por el momento, Ricky Martin no ha desmentido ni ha afirmado nada. Y bueno, ayer fue el Mercedes Benz Fashion Week 2018 aquí en San Salvador, donde la moda se hizo presente, pero también se hicieron presentes personajes con moda bastante irreverente y digamos un poco peculiar. Iniciamos con el diseñador Rosenberg Rivas, quien muy a su estilo optó por una falda plisada y un blazer, la verdad que esperábamos un poco más de irreverencia por parte de él. Los diseñadores salvadoreños de la marca Zótico fueron otros que presentaron una tendencia futurista y digamos un poco rara, que a muchos dejó con el ojo cuadrado. Y si de irreverencia se trata, pues el youtuber Christian Carranza literalmente se peló y emuló a la controversial Kim Kardashian. ¿Y lo hizo de qué manera? Pues con este conjunto transparente. Bueno, la verdad de que estos personajes no pasaron desapercibidos durante la celebración de esta pasarela de moda muy comentada en las redes sociales. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre en este fin de semana visiten las barberías de Rufians que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y también Multiplaza. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted se los haga durante este fin de semana. Consiéntase, cortese el cabello, la barba, ahí los van a atender de manera profesional. Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima semana. Esto fue Pamarazzi. ¡Gracias! ¡Gracias!